Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este día. En este momento nos encontramos aquí en el cruce de lo que es la avenida de los maestros en la colonia Huertas del Sol. Como podemos ver se está llevando a cabo la colocación de la nomenclatura de esta avenida de los maestros. Es una nomenclatura muy especial también para Archivo Digital ya que formamos parte precisamente de este proyecto. Yo en este momento me encuentro con Alberto Flores, a sus órdenes. Soy el director regional de la empresa Imagen 724 y Arturo Arellano. Arturo Arellano, servidor, director general. Ok, cuéntenos un poco respecto a estas nomenclaturas que pues están innovando y aparte son ecológicas. Sí, fíjate que pensando mucho en la población y en la necesidad del pueblo por conocer los nombres de las calles, nace este proyecto hace nueve años en la dirección de Arturo y pues hemos estado metiendo aquí las placas en el estado, principalmente en el municipio de Colima, Ixtlahuacán, Minatitlán y Comala, que son los puntos que ya tenemos aprobados en este momento y pues nuestro objetivo es estar en todo el estado, poniendo los nombres de las calles, en el cual pues si te das cuenta estamos incluyendo a las empresas locales y les ponemos un código QR que es donde ponemos la información de ellos, ya sea la localización, el contacto o pedidos en caso de que sea algún servicio. Perfecto. ¿Qué tiene de novedad aparte del QR? ¿De qué material está hecho? Es un material reflejante, entonces se trabaja 24 horas y acá en la noche se ilumina con la luz de los autos y es totalmente, es poco robable porque trabajamos con PVC templado, entonces ya no es atractivo y la durabilidad de la placa es aproximadamente 10 años, entonces eso es yo creo que lo más importante, que va a estar ahí un largo tiempo trabajando y funcionando. Perfecto. Para las empresas que estén pues interesadas en sumarse en este proyecto, ¿cómo los pueden contactar? Tenemos nuestra página de Facebook, también tenemos teléfonos en los cuales nos pueden contactar y obviamente todos los permisos de los ayuntamientos, ¿no? Que te da la certidumbre como empresa y al final pues la certidumbre social, ¿no? Vas a estar donde tú quieres estar, como empresa, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo hasta dónde empiezan llegar? Pues mira, este proyecto no tiene límites porque ahorita empezamos aquí en Colima, pero la empresa tiene nueve años trabajando y ya se han puesto en Tlaquepaque, en Acapulco, ahorita estamos trabajando también en conjunto con Ciudad Nesa y pues nos vamos a ir extendiendo poco a poco, vamos, tenemos un plan de expansión donde usamos Colima, los alrededores de Jalisco, incluso Jalisco y pues ir creciendo así poco a poco y ir sumando a los empresarios a que se sumen a este noble proyecto pues que nosotros como empresa imagen 724 pues hacemos la donación directa al municipio, obviamente con la ayuda de todas las empresas. ¿Cuál es el comentario de los municipios? ¿Llegan ustedes y quieren entrarle luego, luego o qué te digo? Es correcto, nosotros les planteamos la situación de querer donar las placas y ellos nos autorizan para poder nosotros comercializarlas y ya es cuando nos acercamos a los empresarios y les entregamos pues lo que es la, pues les hacemos el plan, ¿no? Sí, claro. Les hacemos la venta directa y pues los beneficiamos ahora sí que mostrando su marca a las personas que tiene que llegar, que es prácticamente toda la población que ve las placas. Perfecto, pues les agradezco muchísimo, no sé si tengan algún mensaje para todas las personas que nos están viendo. Me vendo una placa. Saludos y vamos a estar aquí algo de tiempo. Excelente, pues amigos de Archivo Digital, este es el reporte, la noticia que nosotros le tenemos, si ve este tipo de placas, pues se trata precisamente de este proyecto en el cual se suma la iniciativa privada, pues con este permiso del ayuntamiento, en este caso de Colima. Nosotros continuamos con más información en Archivo Digital.